Y precisamente el número total de fallecidos en los atentados de Bruselas se elevó este lunes a 35, según un comunicado de Centro de Crisis Belga. Las autoridades recibieron información de que otras cuatro personas que permanecían hospitalizadas fallecieron hace pocas horas. El número no incluye a los tres atacantes que murieron en las explosiones. Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en el país europeo, donde también se han registrado protestas de grupos extremistas en contra de los inmigrantes que han terminado en enfrentamiento con las autoridades.